El día está acostumbrado a levantar más de 100 kilos, que se dice de pronto, y para eso además de tener un cuerpo fuerte, hace falta también tener la cabeza muy fuerte y muy centrada. Por eso desde hace años en su equipo incluye un psicólogo que lo ha cambiado todo. Para mí hubo un antes y un después. Sí, 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 totalmente. Las competiciones las ganas más por tu estado mental que por tu estado físico. He hecho más arrancadas con mi mente que con mi físico. La concentración es clave en este deporte. Se lo juegan todo en un solo movimiento. En solo unos segundos. Y además, el miedo a una lesión es tanto que puede incluso asustar. Corres un riesgo, obviamente. Incluso puedes llegar a coger miedo a una cifra. El objetivo es ser casi como un robot. Han definido todo el entrenamiento y toda la competición que casi no puedas ni fallar. Y este robot o esta máquina nos cuenta con una sonrisa que ya tiene en mente cuál es su próximo reto. Estoy entrenando para poder estar en el podio olímpico.